Yo creo que desde que pensara yo a aspirar, ya me decían, ¿de quiénes van a estar ellos? Bueno, solicité y recibí la aprobación y el respaldo del Honorable Consejo Universitario en la propuesta que hice de funcionarios, de directores generales, de directores de centro y de las unidades multidisciplinarias, por lo cual les voy a dar una secretaría general El día de ayer me permití designar al doctor David Ramírez Perea como secretario general y hoy informé al consejo En secretaría académica, el maestro Manuel Loera de la Rosa En secretaría particular, el licenciado Luis Miguel Hernández Varadés En abogado general, el maestro René Soto Cavazos En contraloría, el maestro Eduardo Arturo Lara Hernández En la dirección general de Servicios Académicos, el maestro Gerardo Sandoval Montes Director general de Planación y Desarrollo Institucional, el maestro Ángel Fernando Gómez Martínez En la dirección general de Difusión Cultural y Divulgación Científica, el maestro Ramón Chavira Chavira En la dirección general de Extensión y Servicios Estudiantiles, el médico cirujano Hugo Steinas Orozco En la dirección general de Vinculación e Intercambio, el maestro Antonio Guerra Jaime En la dirección general de Servicios Administrativos, la maestra Rita Ileana Oliva Lara En la dirección de Infraestructura Física, el ingeniero Rafael Bum Chiu En la coordinación general de Investigación y Postgrado, el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas En la coordinación general de Tecnologías de Información, la maestra Patricia Mendelona En la coordinación general de Deporte Universitario, la arquitecta Flor Acosta Muriel En la coordinación de Comunicación Social, el doctor Raúl Flores Cimental En la coordinación general de Deporte Universitarios de la Comunidad, el químico Héctor Reyes Leal En la coordinación de Comunicación Social, el doctor Raúl Flores Cimental En la coordinación general de Servicios de la Comunidad, la maestra Dora María Aguilar Saldívar Coordinadora del Centro de Servicios Bibliotecarios, la doctora Consuelo Pequeño Rodríguez Y las tres unidades multidisciplinarias, jefe de la División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes El maestro Alejandro Pérez Aguilar En Cuauhtémoc, el ingeniero Israel Beltrán Zamarrón Y en la División de Ciudad Universitaria, el maestro Absalón Ulichurcu Moreno Ese es el comunicado, verdad, todos, antes de sus preguntas, todos universitarios, incorporados Con la experiencia, con la experiencia, la dedicación, la entrega hacia la Universidad Autónoma de Ciudad París El preámbulo es, realmente es el equipo de trabajo y que verá disforzarse para ello Por la mejor causa que es la Universidad Autónoma de Ciudad ¿A partir de cuándo toman posesión? Si ya, bueno, si ya tomó, ya le dio un protesta Y ya están, obviamente, yo procuraré que se desarrolle Pues el de, el de Cuauhtémoc y en Ocasas Grandes Aquí ya de Ocasas Grandes Iniciará ahí cuando se presente Y en el caso de todas las direcciones generales Implementaremos a través del día de hoy y el día de mañana Pues que, tanto el Secretario General, el Secretario Académico y el Abogado General De aquí en Núñez, verdad, que vayan dando posesión a cada uno de ellos Pero ya están extendidos, obviamente, los nombramientos de una vez de, 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 de este sector ¿Cuál es la principal encomienda que les hace cada uno de ellos? Trabajo Trabajo por la mejor causa Que es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Y, tal como lo marqué el día de ayer Bajo el proyecto académico y nuestra prioridad Nuestros alumnos, nuestros maestros Gracias